Amigos de Obras Litares Café, nuestra sección en Boca del Autor con Magu Glick. Aquí la tenemos con su libro, Bitácora de un Cuerpo Objeto, que es más allá... Bueno, estamos hablando de Jorge Amado, de la heroína femenina, que en este caso él lo le trata muy bien en todas sus novelas, pero acá ya nos vamos a algo un poquito más... más de la experiencia, ¿no, Magu, que es Bitácora de un Cuerpo Objeto? ¿Nos puedes platicar un poco de las inspiraciones, de por qué surgió, de las vertientes que vas tocando en un libro que me parece es un ensayo auténtico, de una expresión? No, platícanos, Magu. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bitácora de un Cuerpo Objeto, nace en el 2019, y esta es una compilación de imágenes traducidas, son experiencias, memorias confidenciales, que tocan varios conceptos del padecer de mi propio cuerpo. Ajá. Entonces, tú sufrimiste una serie de cambios... Sí, bueno... ...a la que tuviste expuesta, ¿no? Es parte de mi producción visual, soy artista visual, reformer, y de ello hablo sobre las abstinencias reales, así como las simbólicas. Ok. ¿Abstinencia de dormir, por ejemplo? Sí. ¿Abstinencia de...? Abstinencia alimenticia, inmovilidad. De comer. De sueño. De sueño. Hablo también de la inanición física... O la anulación del cuerpo. Claro, también. Ok. Y entonces, vas escribiendo a través del libro que estás presentando, todas las sensaciones y todo lo que estabas en ese momento pasando, ¿no? Sí. Hay una... Por eso la denomino una traducción de imágenes, porque a partir de esos recuerdos o esas vivencias yo iba escribiendo. Yo tenía una alteración de conciencia. Mi forma de escribir fue distinta y fue favorable para generar este tipo de memorias. Ok. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías que escribirlo? ¿Cómo te diste cuenta que tenías como la... Ahora es como dices, la onza en la pluma para poderlo compartir con nosotros? Pues, simplemente lo hacía. Ajá. O sea, yo era como... Bueno, a partir de mi investigación, como mi performer y como creadora de imágenes, empecé a escribir estas vivencias, fantasías, memorias, recuerdos. Y ahí te hizo clic como escribir, como empezarlo a plasmar así. Sí, a partir de la producción visual. Bueno, amigos, seguimos aquí con Manklin. Estamos revisando su ópera prima y seguimos. Hola, amigos, de Mira lo que me encontré. Yo soy Alma Barrios. Muchos me conocen por el proyecto que tengo de A la Breve, que son breves entrevistas. También, bueno, soy violista, acuarelista. Igual me pueden seguir en mi canal de YouTube. Ahí hay videos de Historia del Arte. En el Facebook, en A la Breve. Ahí están las entrevistas. Y pues, un saludo a todos. 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 Y pues, un saludo a todos.